Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 20 y penúltima etapa de la Vuelta a España 2021 Una etapa que nos dejaría a todos con cara de asombro Además recordarle el sorteo de esos 3 espectaculares jerseys que estaré entregando totalmente gratis Solo debes suscribirte al canal y darle un like a este video Además quiero contarte que ya llegamos a los 30 mil suscriptores Muchas gracias a Dios y gracias a todos ustedes por el apoyo Hoy debíamos entonces pasar 202,2 kilómetros con salida de Zanchepso y llegada hasta Castro de Erbil Este era el perfil que debíamos pasar el día de hoy de 5 premios de montaña Comenzamos con uno de tercera, luego uno de segunda, otro de primera, un sprint intermedio y rematábamos con 2 premios de segunda Pero que hoy sería un tipo de clásica lo que íbamos a vivir y sorpresas que nadie se esperaba en esa clasificación general Con atención porque en esta Vuelta a España estaré entregando 3 espectaculares jerseys de la marca Eleven Pro Como premio a todas ustedes las personas que se suscriban al canal Nos den un like al video, activen esa campana de notificaciones Y en la caja de comentarios dejen la frase La Vuelta de Biciglifos Voy a estar haciendo un sorteo entre todas las personas que se suscriban Y voy a escoger 3 ganadores Así que la oportunidad es tuya para que vivas esta Vuelta a España como debe ser Quédate en el resumen y al final del video te voy a explicar con más detalle las bases del concurso Iniciaba la etapa y ya teníamos en una cabeza de carrera varios corredores que estaban allí Fugados, Lilian Calmeyan, Clement Champuzán, The Golf, Thier, Padun Estaban conformando junto con Navarro, Errada, Vizcarra, Heer, Moniquet Eran corredores que estaban en cabeza de carrera con Schultz, Bardet, Hamilton, Storer, Gibbons y Mateo Trentin Estaban ya en esa cabeza de carrera pasando esos primeros premios de montaña Y es que ya íbamos entonces a vivir allí las primeras emociones en esos ascensos Que hoy pasaríamos por el alto de Villachan Allí veíamos a este joven ciclista líder de la montaña Storer Marcando buen ritmo y pasando en esa primera posición en el alto de Villachan Un premio de tercera categoría Y ya tendríamos entonces otro paso Seguían en cabeza de carrera y no los alcanzaban en el pelotón Estaríamos entonces haciendo buen ritmo allí en el alto de Mavia Este era un premio de segunda categoría Mientras que ahí empezarían entonces a moverse Y en el grupo del líder Veíamos como Egan Bernal atacaba amigos allí en ese alto en Mavia Pero nada, ya también estaría pasando Jades amigos a jalar fuerte Ese momento donde el Ineos empezó a jalar tan fuerte Que veíamos incluso como sufrían y en la cabeza de carrera Estaban pasando ya a otro puerto de montaña Y estábamos entonces allí listos para cruzar el alto de Moogás Donde se vivieron grandes ataques Y es que vemos ahora que ese grupo del líder está Roglic, Hike Vemos también a Gino, Mader, Jades y Enric Mas Y nos preguntamos donde está Egan Bernal Pues Egan Bernal está con Miguel Ángel López de la Cruz Grobcharnes y Kruzvik Que se quedaron tras ese ataque fuerte que tuvo allí Jades Que tuvo el Movistar, que tuvo Primos, Roglic Y las diferencias ahora están con la cabeza de carrera 21 segundos El grupo perseguidor 4.03 el grupo de líder Y 4.40 el grupo de López amigos Una etapa que nadie se esperaba porque con estos momentos estábamos sufriendo Así que veíamos entonces la cabeza de carrera a Gibbons Cómo iba fuerte ese ciclista de Lyon 18 Emirates Y pasaría entonces ese sprint Que ya lo íbamos entonces a cumplir en Bayona Este muchacho en cabeza de carrera Haciendo buen ritmo Quería sorprender y por qué no llevarse la etapa Mientras que el grupo de perseguidor era Lilian Calmeyanes Teníamos a Clemente Champuzán, Thier, Errada y Heer Estaban junto también con Moniquet Estaba Bardet y Storer Estos ciclistas siguiendo y pues cosechando los puntos Pero nada en el grupo de atrás Roglic entonces está con Hike, Mader, Padun, Navarro Se le unen entonces Vizcarra También está allí Yates, Mads, Schultz, Hamilton Estos corredores están conformando ese grupo del líder Y vemos entonces nuevos ascensos allí Con unas rampas de hasta el 17% Que veíamos entonces acá Cómo aumentaría esas rampas durísimas Que teníamos para el día de hoy Y que veíamos algo que se quedaba Miguel Ángel López bastante 6 minutos y 49 segundos Frente pues a esa cabeza carrera Que era Gibbons 1.30 con el grupo perseguidor Y 2.16 el grupo del líder Se quedaban muchísimo Y vemos entonces el alto del Prado Un premio de segunda categoría Que pasa Gibbons Bien por este muchacho del Iban 18 Emirates Pero amigos ya comienza el descenso Empieza a marcar buen ritmo En ese descenso peligrosísimo Pero pues aún así lo hacían Y tenían ya la posibilidad entonces De seguir Gibbons en esa cabeza de carrera Porque el grupo perseguidor estaba allí Jalando Y ahora también veíamos al grupo del líder Cómo llevaba un excelente ritmo Veíamos a Hike Veíamos a más corredores A Enric más allí Y veíamos entonces estas imágenes De Miguel Ángel López Amigos abandonando No se sabía por qué Porque no se pinchó No tuvo problemas mecánicos En su bicicleta Nada de esto Fue como una decisión Que tomó Al no tener un buen ritmo Para llegar Y ver cómo se le habían escapado Porque pues Enric más Había ido adelante No tenía Se había cortado este corredor Y pues había quedado atrás Decisión difícil Que tomó Miguel Ángel López No sé qué repercusiones Pueda tener en el equipo del Movistar Sabemos que ha tenido algunos inconvenientes Pero complicado Lo que acababa de ocurrir Con el abandono de Miguel Ángel López Mientras que pues adelante Íbamos a pasar el último puerto El de alto de Castro Herbil Íbamos a verlo Este premio de segunda categoría Cómo Gibbons iba sufriendo Y es que se inclinaba así Este puerto El grupo entonces del líder Estaba siendo jalado ahora por Yates Un ataque que estaba Perpretando este ciclista del Ineo Muy fuerte Está allí jalando A Dan Yates Atrás vemos a Haik Vemos a Vizcarra Vemos también a Enric Maza Roglic Pero atrás se manda Roglic Y nada Ahora es Mikel Vizcarra Amigos Que jala Y empieza a atacar A este grupo del líder Y se va allí en solitario Pero ahora es neutralizado Y nuevamente El que pone el paso Pues es el señor Primoz Roglic Lo que estamos viendo Es impresionante Ya van a cazar a Gibbons No tenemos noticias De Egan Bernal Las cámaras no nos están mostrando Pero ya está perdiendo Más de 6 minutos Vemos entonces ya Para cazarlo Van en la cabeza de carrera Ahora Roglic Enric Maza Hay Jates Amigos En esta cabeza de carrera Fuerte Jalando El esloveno Ya con Enric Maza allí Pero miren Quien está saltando allí No lo puedo creer Esta se va Con toda la cara De emoción Que tiene Pues Clement Champuzan Amigos De la GOCR Este ciclista Francés Se va En esa cabeza De carrera Solito Amigos Sorprendió Allí a todos Y los dejó plantados Y ni siquiera Roglic Puede seguirlo Ritmo Demoledor El que está teniendo Clement Champuzan No lo puede creer Está en cabeza de carrera Y atrás entonces De grupo El líder Y ya se van a disputar Esos últimos metros Quieren cazarlo Adelante va Miquel Vizcarra Quiere sorprender También Pero nada amigos Estamos viendo allí Una hazaña Que hizo este francés Clement Champuzan En el día de hoy Y pasaría En esa primera Posición Felicitaciones Para Clement Champuzan Y pasaría allí Roglic Segundo Yates Tercero Cuarto Enric Más Amigos Una etapa Que nos dejó Pues muchas Emociones Tristezas Y hasta imágenes Como esta De que allí se le Saltó un cambio Ya estaba muy Dura esta Rampa Este ciclista El Baishan Y pasaría Pues como pudo Porque tiene que pasar En su bicicleta Este ciclista Y pues amigos Sorprendente Lo de Clement Champuzan Esa cara Que llevaba De felicidad De cansancio De no te lo puedo creer Porque hoy Eso fue lo que pasó En esta etapa Clement Champuzan Es el ganador De la etapa Número 20 Con un tiempo De 5 horas 21 minutos Y 50 segundos A 6 segundos Llegó Roglic Tercero Yates Cuarto Enric Más Quinto Jack Hyde A 12 segundos Hamilton Sexto A 16 segundos Pasaría Miquel Vizcarra Séptimo A 23 Gibbons Octavo A 26 Genomader Noveno A 26 Décimo De Thier A 50 segundos Y mucha atención Amigos Porque Tenemos Las posiciones Que llegaron De la etapa Egan Bernal Perdiendo Allí 6 minutos Y 55 Segundos El día De hoy Y esto Hace que la Clasificación General Entonces Quede de la Siguiente Manera Roglic Un tiempo 83 horas 11 minutos Y 27 Segundos Enric Más Segundo A 2 38 Tercero Jack Hyde A 4 48 Cuarto Adam Yates A 5 48 Quinto Genomader A 8 14 Egan Bernal Sexto A 11 38 Perdiendo La camiseta Del líder De jóvenes Sepkos Séptimo A 13 42 Octavo Kiyomartan A 16 11 Noveno Davide La Cruz A 16 19 Décimo Félix Grobcharner A 20 Minutos 30 Segundos Amigos Así quedaron Los líderes A falta De la etapa De mañana La general Roglic En los puntos Jacobsen La montaña Storer Y el mejor Joven Gino Mader Ha perdido Egan Bernal La clasificación De los jóvenes Y pues Complicado El más combativo Gibbons El día de hoy Y la noticia Que no compitieron Blasov Y Lascano El día de hoy Y Miguel Ángel López Abandonó Y pues Todos quedamos Como así quedó Enric Mas Cuando le dijeron Que su compañero Había abandonado No lo puedo creer Y por favor Escriban en los comentarios Que creen Que ocurrió Porque Miguel Ángel López Tomó la decisión Algo tendrá Sus problemas En el equipo Tendrá algún problema Su pensamiento No sé No siguió Y se Retiró A falta De una etapa Mañana La última Es una contrarreloj Individual Allí Con salida De padrón Y llegada En Santiago De Compostela Debemos pasar 33,8 kilómetros Y pues Amigos Una cosa Es cierto Nada está escrito Hasta que se pase La línea De meta Y como ya es costumbre Aquí en Biciglifos Estaré entregando Espectaculares premios Así como lo hice En el Giro de Italia En el Tour de Francia Y también En la Vuelta a Colombia En la Vuelta a Altachira Aquí en la Vuelta a España Estaré entregando Tres espectaculares Jerseys De la marca Eleven Pro Estos jerseys Serán sorteados El día 6 de septiembre Un día después De que se acabe La Vuelta a España Entre todos ustedes Todas esas personas Que se han suscrito Al canal Le den un like Al video Activen esa campana De notificaciones Y sobre todo En la caja de comentarios Escriban La Vuelta de Biciglifos Estaré haciendo Una transmisión En vivo Para que todos ustedes Estén pendientes De esa transmisión Por eso hay que activar La campana de notificaciones Y allí Estaré haciendo El sorteo Voy a escoger Los ganadores Por cada video Y allí Se va a hacer Un sorteo Después De forma aleatoria Acá nadie Se escoge A dedo Ni nada Esas cosas Es de forma aleatoria Mediante un software Que va a escoger Esos tres ganadores Ese podio De suscriptores Que van a ocupar Esa primera Segunda Y tercera posición Aquí en Biciglifos En la Vuelta a España Mi nombre es William Porras Y desde Colombia Fue un gusto Haberte acompañado En este día En este resumen De la Vuelta a España 2021 Nos vemos En una próxima ocasión Y participa En este espectacular concurso Para que te ganes Esos espectaculares jerseys De la marca Eleven Pro Un saludo Desde Colombia Chao Chao Chao